Hola, bienvenidos a hacer una receta Carne de cerdo a la lentillana Bueno, necesitamos dos salomillos Hojas de laurel, en este caso dos Que podéis usar la carne que queráis Dientes de ajo Almeja La mezcla parece muy rara, pero está buena Pues yo la he comido Perejil O cilantro, como más os guste El zumo de un limón Pimentón de la vera Pimienta negra Dos patatas Sal, aceite Vino blanco y aquí una cosa que necesitamos Son encurtidos pepinillos Y A ver si son zanahorias La cebolla si queréis se la podéis echar Si la compréis siempre yo no sé cómo estará Bueno, pues ahora estoy cortando el 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 solomillo, que no me sale la palabra Y esto es para hacer los trocitos Ahora Lo que voy a usar es la tijera Para después cortar esta Y sea más fácil porque El cuchillo corta un poquitín Poco bueno Y ahora Pues lo que tenemos que hacer Ahora esto Es ir Haciéndolo tapitos Uy, que salgo un poquitín Aquí haciéndolo Cachito Y después así como haremos también las patatas Mira, pues aquí es como tenemos Esto cortado El solomillo Lo hemos cortado en trocitos Bueno Ahora lo siguiente Es añadir el ajo Lo hemos cortado así a grosso modo Pues solo para que coja el sabor Vale Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer es partir así La hoja de laurel en cacho Sí que es algo que después tendremos que quitar Los trozos de hoja de laurel Antes de añadirlo a la sartén esto Joder, es que se ha pegado Vale Ahora añadimos la pimienta molida Perdón Ahora añadimos la sal Ahora añadimos el pimentón dulce Y ahora lo más importante Y después tiramos Y ahora Ahora esto lo amasamos Y ahora lo que hacemos Esto Uy Que ya ha salido Andando en vuelta Todo esto lo tenemos que Darle vuelta Y que esto se integre bien Y ahora ya que se ha integrado el vino El pimentón La sal y eso Pues ya lo vamos Ya lo dejamos así Hasta que dentro de 3-4 horitas Lo cocinemos Bueno pues Ya añadimos el aceite Y encendido el gas Ahora lo que tengo que hacer Es echar la carne Poco a poco Lo que si tenemos que hacer Es quitar las hojas del laurel Eso sí Añadimos todo El aceite Todo el caldo Aquí se ha quedado una Y esto lo añadimos aquí Y ahora hay que dejarlo que se vaya Haciendo Pero no mucho del todo Solo que coja colorín Bueno pues ya he dorado la carne Para que la veáis Y ahora solo apartamos ahí Ahora aquí lo que tenemos que hacer Lo suyo es comprarlas crudas Lo que pasa que aquí No las venden congeladas crudas Ahora las voy a añadir Le añadimos unas minas de sal Como ya ven Como ya ven es cocida Es como un poquitín de sal Pero bueno Los he añadido Le añadimos Un chorrito Del caldo De donde se han cogido Y nosotros la hacemos así Le damos así la vuelta Ahora Le vamos A cortar el limón Para echar un poquito De jugo Mira pues ya Me he añadido La aceite Aquí en una sartén Para freír la frata La frata Hemos cortado A tacos más o menos Grandes Del estilo de la carne Y ahora Podemos dejar Que se frían Nueva línea del todo Y ahora que se vayan Frían Y después hay que secarlas Con papel atorrente Para que después Nos añadamos A la carne Y eso no Lleva tanto a efecto Y se calde un poco El sabor de la carne Y eso Que es todo muy gracioso Bueno pues ya Estamos calentando La carne Y ya hemos frito Las patatas Ahora las vamos a añadir Ahora lo que vamos a hacer Es darle una vuelta Para que se integre Ahora Tenemos que calentar Hay que añadirlo todo Con su liquidito Y con todo Ahora esto Le vamos dando Le vamos dando así Esto hay que mezclarlo Bien Y nos lo metamos Y ahora ya Le añadimos aquí Por encima Los encurtidos Se la añadimos Se la añadimos Todo Y ahora ya Lo dejamos Que se termine De cocinar Y de calentar Y ya está Ya nos lo comeríamos Una cosa que está Muy rica No sé cómo estará Con un curtido Pero bueno Y ya está Y ya está